muy buenas tardes estimados amigos ahora es 4 de julio del año 2021 aquí estamos en un lugar en una playa que se llama Far Rockaway queda aquí en el condado de Queens en el estado de Nueva York un día muy bonito muy soleado está haciendo un poquito de brisa está haciendo viento aquí porque es la playa es un baldeario muy bonito los ciudadanos vienen a disfrutar aquí a darse su chapuzón aunque el agua está bien en nada pero con estos calores pues cae bien refrescarse Ustedes pueden observar esto bastante cómodo a lo mejor se va a escuchar un poquito el sonido del viento el video pero por el momento no se puede hacer nada vamos a caminar por aquí a ver que encontramos sí está haciendo bastante brisa aquí en la playa como pueden observar hay bastante hay bastante ciudadanos bastante bañistas vamos a enfocar un poquito aquí allá a lo lejos se ve un puente que ese puente cuando viene un barco grande se abre se levanta un poquito para arriba y pasan los barcos al otro lado del agua de la bahía se ve es un lugar que se llama Long Beach que se ve un poco más Gracias. 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 Al otro lado de esta playa es donde les digo que se llama Long Beach. Ahí se ve desde aquí se alcanza a ver que hay bastante gente en la otra playa, también al otro lado del agua, en la bahía. En la bahía. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y Dios mediante, nos veremos en la próxima. Gracias. Adiós.